Es muy lastimado. Mostrar tu dispositivo con el que... ¿Cómo lo harías? ¿Vos tenéis que ver con esa cosa? Ahora el niño me acuerdo en la plaza, ¿cuánto era? 29, me parece. 29, ¿no? Sí, 29. Bueno, vamos con 29. Nos ven con esa toy, arroba gmx punto... ¿qué era? ¿punto net? Eh... punto net. ¡No! ¿Es punto net? Sí, punto net, creo. ¿Arroba? No, con tome sh. ¿Pero es un bar de sushi? No, no, no. No, es la dirección del que publicó el paper originando Reefense. Ah, listo. Yo pensé que era un tipo geek yo, pero veo que hay gente que viene más todavía. No hay límite para sarnar. No hay límite ni de verdad. Eh, ¿satashi? Porque realmente es un compromiso a la privacidad. No hay límite. 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 Ahí va. Vale. No hay límite. 9.6 milibitcoins. ¿Y a él le apareció? Sí. A mí, pero esto me parece que el pitpavo me está... Voy a pensar que tengo que ir a dar un consejo a los programadores, me parece. No, vamos a tener que ir a estar con nosotros ya. Sí, ¿no? Lo tiene ahí cambiado, eh. Así que ahora ya lo debería ver. ¿Te la vamos? Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Sabes qué? Ahí. Ahí está el siguiente. Así, ¿eh?